Hola, espero que se la pasen muy bien hoy en El Espectador. Espero que también se la pasen muy bien en El Espectador. Nos encontramos aquí con Fresita y Bonita. ¿Quién es Fresita? Yo. ¿Y quién es Bonita? Yo. ¿Y quién es Fresita? Sí. ¿Y quién es Bonita? Sí. ¿Cómo se sintieron hoy el día de hoy en la galería? Pues se sintió muy mal porque ya tener esa oportunidad y este muy buen galería, la verdad, pues muy especial para nosotras. Pues les agradecemos a todos por haber confiado y por darnos esa oportunidad. Pues el público estuvo muy contento con ustedes, les agradezco mucho esta entrevista. Sí.